Cuando la tarde la pide A veces renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Esa amorosa tan preciosa que no le hace caso Con ojos pardos achilados, canela de piel Quien a Manuel enamorado con sus desencantos Y no comprende que ese amor nunca podrá ser Una pena de amor, una tristeza Tiene el santo Manuel en su amargura Y pasan las noches enteras moliendo café Cuando la tarde la pide y ella va con otro Y en la quietud la luna vieja alumbra su amor Manuel se desesperará moliendo y cantando Esa canción tan triste que hay en el desamor Esa canción tan triste que hay en el desamor Esa es la historia de Manuel y de la morocha Es el destino de los artistas que no tienen fe Pasan el día conviviendo con los cafetales Pasan las noches solo y triste bebiendo café Una pena de amor llevo en el alma Como el santo Manuel de la tristeza Y pasan las noches enteras tomando café Cuando la tarde la gris de terrenas en las sombras Y en la quietud los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el notargo de la noche parece de ti Y en el notargo de la noche parece de ti